Equipo Azul Equipo Azul Acá voy a preguntar ¿Dónde es? No, acá encontramos un chaval ¿Y la pala? No, vino la pala Hola a todos, ¿cómo están? Y bienvenidos al tercer capítulo de A Toda Rampa No se olviden que en el episodio anterior teníamos al Equipo Naranja que estaban llegando a la escuela de él para empezar la rampa y el Equipo Azul que estaban por empezar la rampa pero se olvidaron de algo sumamente importante, se olvidaron de la pala Esto no puede ser, jueza Ellos ya empezaron su trabajo pero están con muy, muy corto tiempo así que tienen que meterle duro Vamos a ver entonces qué es lo que hicieron los equipos para lograr el objetivo del desafío Bolsa triturada de cuarta Bolsa de cemento No Acá dice bolsa de cemento cuatro Hay que marcar la rampa y medir de largo y de ancho y prepararla a superficie Vamos a intentar Ya, ahí nos ha ido ¿Vamos qué? Usar a mi para el pañalín Rompan nomás, yo ya tomó antes de venir a la noche Voy a hacer la mezcla yo, ya, ya Vamos equipo, dale naranja dale, vamos a movernos La última parte, nomás ya falta de chicos dale fuerza, fuerza, fuerza chicos Bueno, así estamos terminando señoras y señores el proceso sobre hacer nuestra rampa para Daniela ¿Qué? ¡Una invasión! ¡Me muero! ¡Una gallina! ¡Una gallina! ¡Una gallina! Encima son buenísimas ¡Abre un poco! ¡Me muero! Esta, yo la agarré a una ¡Lámonos! ¡Demasiado! ¡Vamos a llegar otra vez la! Sacamos ese, vale Sacamos, sacamos ¡Decca! ¡Viva! Están demasiado retrasados ¡Basta! ¡Bueno, bueno! Lo único que yo les digo es que se pongan las pilas Yo tengo que irme a controlar al otro equipo Este es un equipo y tenemos que estar unidos, ¿ok? Todo sea por Daniela. ¡No, anda! ¡Coy, coger una mezcla! ¡No puedo! ¿Qué es lo que es esto? Estamos haciendo una mezcla, vamos a hacer. Le falta todavía un poco de arena. ¿Sabes hace cuánto tiempo que empezaron? Hace dos horas y media. Tienen media hora para terminar. Es una vergüenza. Es que está chupando nomás, joder. Chupando lo que hicieron. La, Jacinto, te quiero pedir un favor. ¿Por qué no puede venir también un rastito? Te voy a mandar la ubicación. Sí. Eh, en cinco minutos. Sí, necesito, necesito una ayudita nomás. Ahora va a venir una vainilla. Dios más, es pureto y te va a quedar. ¡Nada, nada, nada! ¡Invasión de gallinas! ¡Rayos! Vamos a ir a hacernos una foto con la gallina. ¿Ahora? Bueno, había una guja, tengo que mirar así. Después, yo te voy a… ¡Ale, ¡ale equipo! Esa man, no es así. Así es lo que haces, Angacito. ¡Las guay y peces! ¡Las guay y hijas! ¡Uh! ¡Oh, este hat, este hat! ¿Se feeling? ¡Señan que cañe un chido! ¿Cuántos tiene que ser en cada equipo? ¿Cuánto? Cuatro. ¿Quién es este? Este viene nomás a mirarnos. Esto pasa nomás a saludarnos, mi amigo. ¿Y por qué tiene la mano sucia si es para saludarnos? ¿Y por qué está sucia nuestra mano? No, pero yo le pasé mi mano si estaba sucia. ¿Tu mano está más limpia que la de él? Para mí ya está regalificado luego. No, 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 no. Bueno, sabemos que perdimos, pero no fue por trampa. Pero después la Seba, el equipo naranja va a terminar su trabajo. Le pedimos un voto y fuerza naranja. ¡A la una! ¡Por favor voten! ¡A la una! ¡A la dos! ¡A la tres! Bueno, como ya vieron, somos más o menos buenos constructores, pero tenemos un muy gran corazón. Por eso les pedimos que por favor voten por este equipo, el equipo azul, el equipo de Daniel. Mientras el equipo azul se confió, sufrieron las consecuencias de unas intrusas que estropearon toda su rampa. Pero ojo, el equipo naranja también terminó mucho después de su tiempo y encima con la ayuda de un tercero. Así que jueza, ningún equipo cumplió con las reglas y a mi parecer perdieron tan mal como aquella semifinal de la Copa del Mundo donde perdieron 7 a 1. ¿Qué? Estoy súper excepcionada de los dos equipos. Realmente ahora queda en manos del público. Así que que se esmeren en conquistar a su público. Bueno, atención al dato de la jueza. Ahora depende de vos. Por eso envía el voto de tu equipo favorito para ver quién va a ganar a toda rampa.